¡Eh! ¡Ay, Romero! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boquita! A no ponerle invicto ¿Por qué viní conmigo? ¡Ahhh! ¡Ah, bueno! ¿Quiere que diga resultados? ¡Dale! ¡Vecino! Yo también te quiero, mi vida Pero hace calor ¡No! Estás haciendo mierda, hoja Para mí va a ganar Talleres 2 a 1 Ibarra no puso el equipo que yo quería El que todos queríamos El que todos queríamos Solamente él quiere este equipo Para mí va a ganar Talleres 2 a 0 Para mí va a ser un partido muy complicado para Boca Y si Boca gana hoy Va a ganar con la mínima Así que Yo sí voy a seguir Voy a confiar en el club No sé si va a pasar eso Pero bueno, voy a confiar que Boca gana un a 0 Si Boca gana 2 a 0 Yo estoy con el aire ¿Qué pasó, amigo? ¡Se fue solo! ¡Uuu! ¿Pasa mal de cosa? La defensa de Boca ¿Se le decían? ¿No? ¿Qué? Pidiendo falta se le decían ¿Ves a Romina? ¡Qué maravilla! ¡Mira, boludo! Se lo pasó todo A 5 y a 4 ¡Mira, que burro! Creo que cambiaron los números Pero Boca gana, no me llaman Se fue Pega el arco 8 minutos, bro Se va Romina Se va Romina Se veía genial Por el medio la pide Piscini No se le dan todavía Tengo que perder con Independiente ¡Oh, boludo! ¡Upside! No fue Upside No fue Upside No, no fue Upside, boludo Es que tiene un error No, 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 no No hizo nada de esa jugada La saco con la mirada El chiquito Romino Chiquito La reputísima madre Que Terremil parió ¡Ayúdenlo! Puso una cara de pelotudo en esa jugada Chiquito No tocas al víncula Bien, se puso la pila Talleres Estaban ahí, a ver Estaban jugando Pero están solo Puedo haber quedado Dale, al víncula Dormís la siesta, viejo Dale ¡Mira, te pido el Uber! Te pido el Uber al víncula Que llegás No, dale, loco, dale Por favor, viejo Vamos, vamos arriba Dale, dale ¡Ay, Dios mío! Solo Otra vez solo No, hace lo que quieren Hace lo que quieren Mételes dos Segunda No, ya está Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Otra vez santo ¿Y chiquito? ¿Y chiquito? No va a levantar arriba No va a levantar arriba ¿Pico hizo que no? ¡Están robando! Paraquedito le dijo Paraquedito Paraquedito Uno atrás Paraquedito Cuando rebota Cuando rebota Cuando rebota No, tengo la cara de fao Y aparte nadie levantó la bandera Paraquedito Inventamos una jugada Inventamos una jugada Inventamos una jugada ¿Para qué? No, che, que voy Se la va a chequear Ya, 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 ya Demasiado ¿Sales? ¿Sales jugando? ¿Cómo? ¿Osay? No hay que poradir No, no, no me puedo lesionar Bueno, perdónate No pateas Estaría bueno que me beneficien alguna, eh Siempre me cagan a mi, eh No, pero eso sería el robo No, bueno, pero que me beneficien una Una No, que robo Una, una Regalame una ¿Va a ver? No, va a ver Ah, voy Sí, lo voy Y sigo ¿Qué querían robar hasta el final? Querían robar sucio, boludo Hasta el final querían con chiquito de 10 Ese un payaso ese romero Ahí está Empezó Faltas mil Chau Ah Decí que Decí que son malos igual Imaginate que los detalles fuesen buenos Podridos me tienen, loco Dale Dale, loco No puede ser que todos los equipos nos hagan peleas Somos Boca Dejense de joder Me rompí la mano Sigue la agonía Empezó de bueno Bueno, empezó el sufrimiento Estaba tan feliz en este tiempo que comen 10 Una bronca, boludo Yo me recupero de la uña Y otra vez se me vuelve a romper No, boludo, otra vez El gordo de puta Ay, Romero No, Romero Si No Romero 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 Me sintió en la cara de peñetudo 先 Jajaja No... Lucha bueno Jajajaja No, que buena Ruggero Que continuo Que porro de Dios, boludo Es bueno Es para reír Segundo A la railla No Es para llorar Es para llorar Para llorar ¿Es para llorar? ¿Es para llorar? ¿Es para llorar? ¿Es para llorar? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Va gateándole, hijo de puta! Quiere ir agarrando las copas que no vano ¡Es la Copa América! ¡Es la Copa América! ¡Es la Copa América! ¡Es la Copa América, fija! ¡Ah, fue contra! ¡Bien, eh, Kid! ¡Bien, Kid Romero! ¡Ahí está Matías haciendo historia! ¡No podemos jugar tan mal! ¡Matiás haciendo historia! ¡Matiás haciendo historia! ¡Bateemos al arco! ¿Patearon? ¡No! ¿Al otro? ¡Jajajaja! ¡No, son los hijos de puta! ¡Ah, fue de un despeje! ¿En Cordo no tiene? ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Pero somos pelotudos! ¡Somos pelotudos, viejo! ¡Dejate de joder! ¡No tenés que jugar más, viejo! ¡No tenés que jugar más! ¡No podés! ¡Mirá lo que hace el Dwight! ¡Es piña de atrás! ¡Ahí va! ¡Ahí sí! ¡Y Roja! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Hijo de puta! ¡No podés estar pelotudo! ¡Con la pierna también! ¡Sí, sí, sí! ¡Con la pierna abajo! ¡Eso! ¡Piña! ¡El combo! Roja con la Villa ¡Sac, sac, sac! ¡Epa! 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 ¡Si! ¡Que dice! ¡Sos un mito! ¡Manorilla! ¡Epa! 2 a 0 abajo de... ¿61% de plata? ¿De qué? ¿De qué tenemos 61%? Porque el Romero le va a ganar despacito Muy bien. Fue horrible, por favor. Todo eso le patearon al Romero. Y uno fue un compañero. Seguimos... ¡Oh! ¡Epa! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, puta puta! ¡Pasa, cobro! ¡Sos un burro! ¡Se cae de risa! ¡No! ¡Somos horribles! ¡Horribles somos! ¡Todo horrible! ¿Eh? ¡Es con Arcos Oro! ¡Pero otro juego! ¡Mano a mano! ¡Dios! ¡Es un jugadón! ¡Che! ¿Eh? ¡Se hace asesino! ¿Qué onda? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Cuál fue la falta? No entiendo. No te podés cerrar ese gol, eh. No te podés cerrar ese gol, eh. Falta el X, loco. El X salvó esa, eh. Te voy a lanzar a la cancha. A ver la bestia, ahora se la... Tocala. Y el pie de vos. Buena, buena, buena. ¡Gol! ¡Bien, pibe! ¡Bien! ¡Así, papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, boludo! ¿Ves que es el pibe? ¡Tiene que jugar la concha de su madre! ¡Basta de villa! ¡Está solo abajo! ¡Está chiquito, tranquilo! ¡Está chiquito! ¡Tranquilo! ¡Bien, bien igual! ¡Bien, bien igual! ¡Está chiquito, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Hay manos, hay manos. Solo una por partido. Hay que preocuparse que hay manos. Romero es una por partido y ya la hizo. Es como chileno. Eso, eso. Con ganas, con todo. Esas las ganas que quiero. Esperanza. Llegó tu hora. Llegó tu hora, Valdez. Hay que creer. ¡Uh! Lo que sacó. Lo que tapó el arquero a la concha de su madre. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. Qué falocas que somos. No termines, no termines, no termines. ¡Hijo de remil puta! ¡Qué hijo de remil puta! Un aplauso con lo que no tiene Chiquito. ¡Manos! 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 Las que le faltaban a Chiquito hoy ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la Copa América? ¿Dónde está el Mundial? ¡Ja, ja, ja! ¡Manos! ¡Manos, Romero! Llegamos al final del video, gente. Este... Una cosa sola más que yo lo dije todo el partido, pero por las dudas. Que el próximo partido jueguen los pibes. Ya está. Apostemos. ¿Cuántos partidos ya le dimos a los grandes? Vamos a darle un poquito a los pibes. Que no hay mejor. ¿Van a jugar con arquero el partido que viene? Sí. ¿Con manos? Va a seguir romero. ¿Va a usar las manos? La gente va a estar disfrutando mucho. Porque estamos grabando todas las video-reacciones de Bucky River. Así que... Una... Algo que nos recriminaban el año pasado. Que decían ¿Por qué grababan Boca? ¿Por qué grababan River? Una vez y una vez. Bueno, ahora estamos grabando los dos. Así que sigan rompiendo el botón de like, gente. Y síganos viendo. Nos vemos en un próximo video.